¡Largaron el premio Univision! Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 9, México, saca ventaja sobre el 4, Galán del Sur. Más abierto, viene avanzando el 11, Pior Besante. Recorren ya los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el 9, México, va estirando dos cuerpos de ventaja sobre el 11, Pior Besante. Al pescuito abierto, viene avanzando el 13, Che Capitán. A cinco cuerpos lo hace el número 4, Galán del Sur. Más abierto lo viene haciendo el 12, Viejo Bailarín. Gana terreno el 6, Gran Kitiro. Mitad de codo, sin variantes. Con el 9, México, coma puntero, mantiene ventaja sobre el 13, Che Capitán. Por los palos lo viene haciendo el 11, Pior Besante. Se arrima el 12, Viejo Bailarín. Los participantes de la cuarta van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes. Con el 9, México, en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 11, Pior Besante. Abierto el 13, Che Capitán desde el fondo del 5, Euscaro Sexy. Más abierto el 12, Viejo Bailarín por los palos. Lo viene haciendo el 4, Galán del Sur. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. 9, México, pequeña ventaja sobre el 11, Pior Besante. Abierto el 5, Euscaro Sexy. Más abierto carga el 12, Viejo Bailarín. Descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Abierto, pasa a comandar la prueba número 12. Va estirando la ventaja sobre el 5, el 11, el 7 desde el fondo del 4. Pocos metros para el disco. Abierto, domina las acciones el 12, Viejo Bailarín. Va estirando la ventaja sobre el 5, Euscaro Sexy. Y cruzólo en el disco.